¡Hola amiguitos! Muy buenos días. Para comenzar el día miércoles vamos a iniciar con una canción del elefante, ¿ok? Y dice así. Para dormir un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Si se despierta medianoche, sacarlo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodarle la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Ok, mis corazones, hoy es el día miércoles y repasaremos la canción de los días de la semana. Los días de la semana te los vamos a decir. Escucha con atención, sé que te vas a divertir. Lunes, martes, miércoles, son los primeros tres. Jueves, viernes, sábado y domingo primero otra vez. Hoy estamos a miércoles. Así que vamos a repetir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, hoy trabajaremos con animales acuáticos. Y una actividad muy, muy divertida en nuestro libro Alejandrita, donde utilizaremos nuestras manitos. Así que vamos a trabajar. Ok, en la página 77 de nuestro libro Alejandrita, dice, Pinta tus manos con pintadedos y estámpalas en la hoja. Para ello necesitaremos un pintadedo de cualquier color. En este caso yo utilicé el color rojo. Pondremos nuestras manitos, abriremos nuestro pintadedo y con ayuda de mamá o papá colocarán pintadedos en nuestras manos. La vamos a esparcir con ayuda de nuestra otra mano cuidadosamente y las estamparemos de esta manera en nuestro libro. Y nos va a quedar algo similar a esto. Esta actividad es súper divertida. Después de divertirnos mucho con la actividad de nuestras manitos en nuestro libro, en una hoja prediseñada como esta, donde tenemos muchos animales marinos, es un mar, el fondo del mar y un submarino. Dice, colorea los animales y los elementos que están arriba de los caballitos de mar. Tenemos nuestros caballitos de mar en la posición del centro. Los pececitos y el submarino están arriba de los caballitos, mientras que las almejas, las estrellas de mar y el cangrejo se encuentran debajo, arriba, abajo. Entonces solo colorearemos las que están arriba. Para ello vamos a utilizar nuestros colores y recuerden que debemos colorear cuidadosamente para no salirnos del contorno. Hasta que nos quede de la siguiente manera. Recuerden que debemos trabajar en un espacio limpio, ordenado, con buena iluminación y hacer nuestras actividades súper, súper lindas. Que debemos tener nuestras manos muy limpiecitas y que cuando salgamos a la calle debemos recordar las medidas de prevención. Que debemos utilizar nuestro tapabocas, no tocar ningún objeto en la calle y si tenemos mascarilla en la casa también debemos usar nuestra mascarilla protectora. Nos vemos mañana. Besitos.